En la puerta de la Amazonía colombiana, muchos hombres se toman en serio su paternidad, venciendo cualquier situación con tal de procurar lo mejor para sus hijos. Andrés decidió apostarlo todo por su hijo, por darle una oportunidad de vivir. El niño tiene una parálisis desde hace más de tres años y depende únicamente de su joven papá, quien ahora vive en función de él. Con él me ha tocado durito lucharla, pero para mí es una alegría muy grande tenerlo conmigo siempre, porque, no sé, siempre que lo veo siempre me enamora más, así no me puedo hablar, no me puedo hablar, no me puedo oír, no me puedo sonreír. Como él, en este territorio hay muchos padres admirables, hombres grandes, que incansables lo dan todo por procurar lo mejor para sus semillas. La labor más importante es cuidar a mi hijo, que tiene 10 añitos recién cumplidos, porque mi compañera murió el 14 de noviembre del 2020 y de ahí para acá estoy solo con mi bebé y la meta mía es sacar a mi hijo adelante. Para muchos de estos hombres su propósito de vida es ser padres y ver crecer a sus hijos. Lo más gratificante es verlo, cuando él se siente esa sonrisa, verlo es increíble. Ese sentimiento viene de adentro, del alma, me hace despertar amor, pasión, sensibilidad, humildad y ser humano. Lo más importante es que ser padre es sentir ser humano. Estos padres, gracias a su pasión, se han convertido en la inspiración de muchas personas que les ven en silencio y en los superhéroes de sus hijos que los reconocen en público. El trabajo de ser padres en lugares donde hay víctimas de la violencia y dificultades para las personas con condiciones especiales puede ser más agotador. Sin embargo, ellos con su amor y paciencia vencen todos los obstáculos. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para Enlace 13.